Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Aldri desde Villa General Belgrano, Argentina. Hoy es nuestro último día aquí en Villa General Belgrano. Mañana continuamos rumbo a Mar del Plata, así que hoy estábamos pensando por qué nos salimos a pasear. Es un hermoso día, tenemos cielos azules, así que los vamos a llevar a conocer el pueblo y hoy vamos a comer comida alemana, finalmente. Con cerveza. Con cerveza. Sí. Buen plan. Sí. Entonces, una cosa que nos gusta hacer aquí en Villa General Belgrano es sentarnos en una terraza, comer rico. Ahora estamos en Café Risen y ellos tienen facturas, tortas, sándwiches, de todo. Así que hemos pedido un rico desayuno y así vamos a empezar el día. Gracias. Ahí le traigo el sándwich. Ok. Gracias. Café con leche y una media. Para mí, café con leche. Los dos pedimos café con leche. Está bien tostada, con queso y jamón crudo y tomate. Sí. Eso se ve bueno en un pan francés. Sí. Sí. Mmm. Muy, muy rico. Y también. Sí. Sí. Aquí tenemos un alfajor de maicena. Mmm. Con dulce de leche. Entonces, nuestro desayuno fue cuatrocientos pesos que vendría a ser cerca de diez dólares americanos. Todo muy rico. Ahora sí estamos listos para pasear por Vida General Belgrano. Ahora estamos subiendo el mirador. Pagamos treinta y cinco pesos por persona, menos de un dólar. Y vamos subiendo. Ok. Entonces, subimos el mirador. La verdad que es bien lindo. Yo me recuerdo haber visitado este lugar en un momento. No me acuerdo si habrá sido con Sam o con mis hermanas cuando éramos más chicas. Pero no me recordaba que este lugar esté todo pintado con unos lindos diseños y dibujos. Y tenemos hermosas vistas de las sierras, del pueblo. Podemos ver la arquitectura de Vida General Belgrano, que parece aún más alemana cuando uno lo mira desde arriba. Bien lindo. Y buen precio. En el piso también han pintado un compás que te muestra en qué dirección estás mirando. Así que te dice norte, este, sur, oeste. Así que valió la pena subir. Si están en Belgrano y quieren tener lindas vistas del pueblo y las sierras, ahí lo tienen. Subo en el mirador. Esto aquí es paseo de Fiori. Y es como un pequeño centro comercial, excepto que parece un pueblito medio medieval. Todas las tienditas parecen como casitas. Están pintadas de distintos colores. Entonces, cruzando la calle, justo enfrente de paseo de Fiori, tenemos paseo de los troncos, que vendría a ser otro centro comercial con más tiendas. Este no tiene un aspecto tan medieval. Es un poquito más moderno. Pero tienen el mismo tipo de tiendas, como pueden ver. Uno puede comprar souvenirs. Medios alemanes como estos Steins. También hay un montón de tiendas donde uno puede comprar ropa, ropas de baño, sandalias. Todo lo que necesites para tus vacaciones de verano. Entonces, encontramos un restaurante que se llama Blumen. Blumen, eso suena lo suficientemente alemán. Blumen significa flores. Así que sí, vamos a ir a comer ahí. Ok, el restaurante Blumen todavía no había abierto. Era un poquito temprano. Así que vinimos a pasear a lo largo del río. Nos encontramos con tres perros muy lindos que andaban corriendo y saltando en el agua. Así que ahora ha pasado como media hora y vamos a regresar al restaurante a almorzar. Comida alemana. Está estudiando el menú. ¿Qué estás mirando? Las cervezas. Sí, las cervezas y los vinos. ¿Y qué vas a tomar hoy? ¿Cerveza o vino? Hace mucho calor y quiero cerveza. ¿Cerveza? Ok. El pan ha llegado, pero si hemos aprendido algo, es que no nos podemos comer todo el pan antes de que llegue el plato principal, porque después no damos más. No podemos. Este pan está bien rico, bien suavecito, nos han traído un poco de mayonesa con pickles, ¿cómo se dice pickles? Podrían hacer pepinos en vinagre, ya pedimos la comida, estamos esperando las cervezas, todo bien. Bambina, aquí te dejo. Gracias. Dos jarritos frescos, roja, red, ¿para quién? Para él. Ah, gracias. Correcto, servila a tu gusto, igual que ti. Gracias. Salud. Salud. Pedimos cervezas artesanales. Esta es de la cervecería Berlín. Una rubia. Sí. Una roja. Sí. Están bien buenas. Buenas. Para un día de verano. M-hmm. M-hmm. Wow. Bueno, chicos, aquí estamos con la costreta Blumen. Wow. Gracias. Gracias. Sí, gracias. 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 Muchas gracias. Wow. Ok, les tengo que dar un tour de toda esta comida, pedimos la coteleta Blumen, que vendrían a ser dos coteletas de cerdo, con una linda salsa. Sí. Tenemos un poco de crema, unas nueces, el chucrut, que vendría a ser como un sauerkraut. Sí. Tenemos una papa hervida con perejil. Sí. Tenemos arvejas. Sí. Tenemos unas manzanas que parecen caramelizadas, una cereza. Y como he mencionado, esta es una porción para dos personas. Un montón de comida. Porción grande. Y hongos. Esto también tiene hongos. Por eso lo elegí, porque me gustan los hongos. Esto va a estar bueno. Me alegro no haber comido mucho pan. Fue una muy buena idea no comer tanto pan, porque esto va a estar espectacular. Ahí lo tienen. Me he servido un poquito de cada cosa para probar. Y miren esto. Nos han dado dos coteletas. Sí. Por persona. Hay cuatro aquí en este plato, en esta bandeja. No sé cómo vamos a comer todo esto, pero se ve muy, muy rico. Así que vamos probando. Voy a cortarlo por la mitad, para que puedan ver la carne. Miren eso. Estamos probando la carne. Está rico. Me gusta el gravy, esta salsita que tiene encima, con hongos. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Es una salsa bien espesa, con mucho sabor. Un poco de chucrut. Eso me gusta. El chucrut es un poquito amargo. Muy, muy bueno. Arvejitas. Un poco de papa. Tenemos que probar todo. Un poco de salsita. Mmm. La manzana. Mmm. Bien dulce. Es una linda combinación de sabores. Esta fue una buena selección. Wow. Yeah. Yeah. Ok, Samuel. Tu turno. Muchas carne. Con salsa. Yo pensé que solo iba a ser dos pedazos de carne, uno por persona, pero nos han dado cuatro. Cuatro pedazos. Es una porción gigante. Mmm. ¿Qué tal? Muy sabroso. Una papa. Papas. La papa es bien rica con salsa. Sí. Más salsa. Un poquito de salsa para darle aún más sabor. Mmm, delicioso. Ya. Y manzana. Ya. La manzana parece como un relleno de apple pie, ¿no? Sí, sí. Muy dulce. Muy dulce, sí. Wow. Caballero. Gracias. Señorita. Gracias. Entonces, pedimos dos postres. No sé por qué, porque hemos comido tanto. Vimos en el menú que tenían selva negra y pensamos que era torta, pero después nos dijeron, no, es una copa selva negra. Sí. Así que tiene un poco de licor. Sí. Crema, canela, estas cerezas. Está bien rico, es casi como un hummus. Sí. 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 Muy, muy lindo. No sé qué tipo de alcohol es. Está bueno. Y, después, Samuel pedió el apple strudel. El manzana strudel. Strudel de manzana con crema americana, un poco de helado. Mmm. Muy bien. Mmm. Esto ha recién salido del horno. Wow. Tenemos manzana, nueces, pasas. Ah. Está bien bueno. Bueno. Ese fue un rico almuerzo, pero demasiada comida. No necesitábamos dos postres. Mmm. El total fue mil setecientos pesos que vendrían a ser cuarenta y cinco dólares americanos. La verdad que ese fue el almuerzo más caro que hemos comido en Argentina en estas últimas dos o tres semanas. Ah. El postre ese con, con el licor, con el helado. Ese fue un, un poco carito. Samuel valió la pena. Was it worth it? ¿Sí? ¿Sí? Samuel dice que valió la pena. Por supuesto que ahora estamos sufriendo porque hay que subir esa loma para llegar al hotel. Y bueno, son las dos y media de la tarde. Pleno sol. Así que eso nunca se hace fácil. Pero sí, lindo lugar si llegan a venir a Villa General Belgrano. Vale la pena comer en Blumen. Tal vez no pidan tanta comida como nosotros. Y ahora nos vamos a despedir. Esperamos que ustedes han disfrutado este video de comida alemana en Villa General Belgrano. Y ya nos vemos pronto. Necesitamos una siesta.